Hola, ¿cómo están? Queremos comentarles todas las actividades que tiene la Asociación Taekwondo Nadi TF. Actualmente tenemos próximamente el quinto encuentro deportivo que se va a realizar en el Club Independiente de Merlo, en donde muchos instructores de la organización están trabajando junto a sus alumnos para poder participar de este evento formativo educativo para toda la familia. Seguimos con los exámenes de Danes y exámenes de U programados dentro de un mes y medio. Y bueno, queremos darle la bienvenida a las nuevas incorporaciones a la organización. Se han sumado la profesora Samantha Paz de la ciudad de Quilmes y instructores de la ciudad de Urlingan y de Villa Bosch. La verdad que nuestra organización permanentemente está en una actualización técnica. Actualmente en los últimos tres años ha participado en más de dos IIC, en casi alrededor de 28 eventos nacionales de capacitación, tanto de formas como de lucha. Participa activamente en muchos eventos a lo largo del año. Y la verdad que eso nos da un estándar de entrenamiento, una capacitación permanente y un servicio que le brindamos a todos los miembros para que hoy día nos elijan permanentemente y nos acompañen en todos los proyectos. De la organización, la asociación Taekwondo Nani-ITF actualmente posee sextos, quintos y cuartos Danes. Estamos trabajando permanentemente para que próximamente, en la próxima examen de categorías mayores, tenga nuevas incorporaciones de cuartos y quintos Danes. Obviamente todo este trabajo que venimos realizando es bajo la asesoría del maestro Horacio Fasán, un maestro que la verdad que nos deja trabajar con muchísima libertad y actualmente nos da la posibilidad de poder capacitarnos y estar día a día con lo último del Taekwondo-ITF. Pertenecemos a la línea del gran maestro Trastenberg, el gran maestro obviamente también en sus clases semanales y la verdad que nos da una capacitación muy directa y la verdad que eso nos da mucho entusiasmo para seguir trabajando hacia adelante. Bueno, y sumada a las actividades que realizamos, la asociación Taekwondo-Nani-ITF participa en la organización del Fuji Mae Tour, sede en Buenos Aires, junto al Sabonín Gustavo Miño, el cual se va a realizar el 1 de junio en la sede del Centro Navarro de Buenos Aires. Estamos trabajando permanentemente para darle el mejor servicio a todos los participantes ese día y haciendo toda la logística colaborando activamente con el Fuji Mae de Buenos Aires. Y bueno, lo más próximo que tenemos, además de participar en los eventos nacionales, es el quinto encuentro deportivo que tenemos nosotros por medio de la organización, que se va a realizar el próximo domingo 5 de mayo en la ciudad de Merlo, en el Club Independiente de Merlo. Así que bueno, muchísimas gracias y los esperamos a todos.